Llevamos unos días diciendo que si quieres fastidiar la cena familiar ya no hay que hablar de política, hay que decir que eres emprendedor y la verdad es que es una realidad, no hay demasiado apoyo, por eso creo y he cambiado la versión, en lugar de decirte no lo comentes en la mesa te voy a decir lo siguiente, si eres una persona que tiene un familiar, un amigo, una pareja emprendedora, apóyala, apóyala, cree en él y aunque no confíes que vaya a salir bien, dile que estás de su lado, dile que vas a crecer con él, porque de esa forma lo va a valorar van a ser unas navidades en familia, unas navidades llenas de amor y felicidad y creo que sin duda esto también alegrará a la persona así que viva a los emprendedores y viva a la gente que apoya a los emprendedores